Con la licenciada Nadia Cáceres, nutricionista, nuestra nutricionista de cabecera, por eso cuando empezó la polémica del tema del almuerzo escolar, se va a centrar solamente en almuerzo, no en merienda, porque antes era merienda escolar, era tipo un desayuno a mitad de la mañana y luego el almuerzo. ¿Qué es lo que dicen los nutricionistas luego de escuchar el plan cero del gobierno? Todavía no se sabe bien qué es lo que va a pasar y se hicieron afirmaciones, luego se hicieron algunos arreglos de qué dije, qué no dije. ¿Qué tal licenciada? Contanos qué es lo que necesitan nuestros niños. Buenos días, Sani. Así como comentaste, fue el tema de la semana y hoy hablamos un poco de lo que venían hablando también las sociedades, Sociedad de Pediatría, la Sociedad Paraguaya de Nutrición, de la importancia del desayuno, ¿verdad? Y para quitar un poco, para poder aclarar un poco el tema sobre la importancia, sabemos que el desayuno es una de las comidas principales y importantes, ¿sí? La OMS, para la Organización Mundial de la Salud, que habla que es el primer alimento que necesitamos para tener energía e inclusive dice que el 100% de energía que tenemos que recibir en el día, entre un 20 a un 35% debe ser proveído por el desayuno. Claro, y en este país donde sabemos que hay un gran porcentaje de pobreza extrema, donde la gente no tiene suficiente alimento para poder sobrevivir durante el día, el colegio es un foco importante de alimentación para los niños. Así mismo, Sani, muchas veces que es el enganche, muchas veces, o sea, lastimosamente la realidad que vivimos, hay muchos niños que asisten al colegio, asisten a la escuela por esa merienda, que le llamamos merienda porque es en el horario del recreo, ¿verdad?, que reciben y esa es su fuente de energía. Tampoco es la gran cosa, pero ayuda, ¿verdad?, leche, palitos, no sé qué le dan, galleta, pero es algo. Claro, porque es su fuente de energía y por eso mucha controversia también reciben redes, pero será que está completo o no completo, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Depende de la realidad de cada niño. Si es lo único que él va a poder recibir ese día, o sea, es lo mejor para él en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay, Sani? Hay muchos estudios que demuestran la importancia y los beneficios de un niño en edad de crecimiento que desayuna. Principalmente hablan del nivel de concentración, que es fundamental. Últimos estudios en el año 2021, inclusive en España, en países de primer mundo, hablan y comparan los grupos escolares que hay mayor rendimiento, mejores notas, mejores calificaciones en la población que desayuna versus la que no ingiere alimentos a primera hora del día. Es como nuestro combustible para arrancar realmente. Claro, entonces, la importancia de que nuestros niños desayunen y que ojalá que este plan cero del gobierno incluya, entonces, la llamada merienda escolar y el almuerzo, ¿verdad? Claro, que de algún dinero, de alguna parte saquen el dinero, que, no sé, saquen a todos los Nepo Baby, no sé, de algún lado que haya ese dinero para poder alimentar a nuestros niños. Claro, porque es que es muy importante, Sani, que nosotros no podemos quitar, o sea, el desayuno es una comida importante, una de las principales, una de las principales y también el almuerzo. Entonces, no se puede equiparar, o sea, yo no puedo quitar el desayuno para que solo almuerce o viceversa, o sea, deberían de estar todos. Y que es importante cuidar un poco a nuestros niños en esta cultura dietante que vivimos, en donde muchas estrategias y demás de moda aparecen. Los niños desde toda la sociedad de pediatría, desde la Organización Mundial de la Salud, refieren que requieren de alimentarse para arrancar el día, porque es su fuente de energía. Nuestro cerebro consume glucosa para trabajar, así que necesitan. Aparte, licenciada, ellos están todavía en desarrollo, o sea, su desarrollo neuronal sigue, y si no se alimentan, entonces no van a poder seguir desarrollando físicamente, neurológicamente. Es decir, no solo la concentración, sino que el desarrollo de su cuerpo. Claro, su crecimiento, su desarrollo, y es más, Sani, hay estudios que hablan de que disminuye el riesgo en edades adultas de enfermedades metabólicas. Entonces, es muy importante el desayuno, por más de que haya muchas corrientes de moda, los niños necesitan energía para arrancar el día. Y esa energía y esa cantidad de nutrientes que se van a dar va a depender, obviamente, de qué situación de privilegio no está ese niño, porque el alimento es el alimento, sí, sin jerarquizar, y necesitan recibir. Bueno, y por suerte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, aclaró, supuestamente, ¿verdad?, que le malinterpretaron. Pareciera que dijo eso, pero, bueno, finalmente dice que no dijo, ojalá que en la práctica se pueda ver realmente que existe la merienda escolar y el almuerzo escolar. Claro, y que el beneficio realmente, y que el fin sea realmente poder erradicar el hambre, ¿verdad?, y que todos los niños puedan tener ese privilegio y ese derecho, no es privilegio, es un derecho de poder alimentarse diariamente y que no dormir con hambre, ¿verdad? Y qué importante que acá en Paraguay también los nutricionistas estén aglutinados, ustedes tienen su sociedad, los pediatras también, y enseguida todos saltaron ahí a aclarar, ¿verdad?, que, bueno, capaz no dijo que para Paraguay sea la realidad el ayuno intermitente que en otra sociedad, pero no sé en qué sociedad podría implementarse una cosa así, ¿verdad?, porque seguramente comen en su casa, no, es que comen en el colegio, pero en algún momento tienen que comer, tienen que desayunar. Claro, Sani, lo que pasa es que uno no puede dar, vamos a decir, opiniones sin conocer el contexto de la situación, ¿verdad?, o sea, nuestra situación actual en nuestro país, tenemos muchísimos niños que duermen con hambre y que se levantan con hambre y que su única fuente de alimento es esa merienda que reciben en el colegio, ¿verdad? O sea, no todos lastimosamente tienen el privilegio, hay mucha diferencia y tenemos un gran porcentaje, o sea, de tres, de diez, tres niños están en desnutrición o malnutrición también, ¿verdad?, y es una realidad. Tengamos en cuenta nuestra realidad y no tratemos de compararnos con países de primer mundo porque estamos muy lejos de esa realidad. Así mismo, Sani, y por supuesto cuidar eso, ¿verdad?, el crecimiento, el desarrollo de nuestros niños con lo mínimo y el derecho de los niños es recibir alimento. Bueno, y aquellas familias que sí pueden brindar el desayuno, ¿cuál es el sistema que deberían implementar para los niños en crecimiento? Porque los adolescentes también, ¿verdad?, que ya se quedan fuera de este programa de hambre cero, pero que sí también tienen hambre, ¿verdad?, para niños nomás. Lo ideal es que siempre en el contexto no hay algo ideal, pero ¿qué buscamos?, que estén todos los grupos de alimentos, lácteos, fuentes de calcio, vitaminas, cereales, pueden ser integrales, panificado, avena, los cereales en general, vitaminas y minerales, las frutas, que de repente a los chicos y a los adolescentes les cuesta. Entonces, si nosotros jugamos con esas combinaciones en la semana, vamos a poder aportarle a nuestros chicos un buen desayuno. Muchas quejas de las mamás de mi hijo no quiere desayunar. Y ahí hay que ver la rutina de la casa, porque muchas veces los chicos que duermen muy tarde o amanecen muy cansados no tienen apetito, inclusive algunos tienen náuseas. Pero ya es por malos hábitos que están generando. Entonces ya hay que ir arrancando desde la hora de descanso para que el niño pueda recibir alimento para arrancar su día. Bueno, entonces, atención para todos aquellos que van a implementar este programa de Hambre Cero, vamos a estar esperando que nuestros niños reciban merienda y almuerzo, ¿verdad?, que es lo apropiado según todas las sociedades mundiales y la sociedad paraguaya de nutrición y también, por supuesto, los pediatras. Claro, todas las sociedades científicas están con la misma opinión. Claro, y si no hay presupuesto, que digan. No tenemos presupuesto y vemos de dónde sacamos, ¿verdad? Pero no pueden dejar de comer nuestros niños. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Nadia Cáceres, nuestra nutricionista de cabecera. Quisimos consultar algo tan importante que realmente se está discutiendo en todas las familias después de estas declaraciones que dice el ministro se malinterpretaron, pero habló de ayuno intermitente y de otros países, ¿verdad? Así que vamos a estar muy atentos a lo que sucede en nuestro país. Muchísimas gracias.